The Father's Day Editions Vol. 4 Señora de Tal, felicito su avaricia, he leído la noticia de que se ha casado ya. Señora de Tal, yo le aplaudo su desplante, porque de mujer galante pasó a ser de sociedad. Señora de Tal, con qué cuento le ha salido, de qué forma le ha mentido, para echárselo al morral. Señora de Tal, reconozco que he perdido, mas no basta un apellido, para ser mujer leal. Señora de Tal Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde, alejado del bullicio y de la falsa sociedad. Yo no tengo la desgracia de no ser hijo del pueblo, yo me cuento entre la gente que no tiene falsedad. Mi destino es muy parejo, yo lo quiero como venda, soportando una tristeza o detrás de una ilusión. Yo camino por la vida, muy feliz con mi pobreza, porque no tengo dinero, tengo mucho corazón. Sociedad, desgraciados hipócritas. El día que te encontré me enamoré, tú sabes que yo nunca lo he negado. Con saña, me lograste enloquecer, y yo caí en tu trampa ilusionado, de pronto todo aquello se acabó. Faltaste a la promesa de adorarnos, me hundiste en el olvido por creer, que a ti no llegarían jamás los años. Por tu maldito amor, no puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las venas. Por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos, y el alma se me sigue consumiendo. Por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor. ¿Y ya pa' qué quiero la tumba, si ya me enterraste en vida? No quiero que regreses nunca, no, prefiero la derrota entre mis manos, si ayer tu nombre tanto pronuncié. Por tu maldito amor, no puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las venas. Por tu maldito amor, por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos, y el alma se me sigue consumiendo. Por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor. Aquí tienes las llaves de mi alma, puedes enterar a la hora que tú quieras, para que veas. Si hay alguien en el mundo, que pueda darte lo que yo quisiera, que he tratado de sacarte de mi vida. Yo no puedo quererte limpiamente, pero qué quieres que haga vida mía, si el corazón no ve, tan solo siente. Tu boca, tus ojos y tu pelo, los llevo en mi mente noche y día. No me pidas que deje de quererte, después que te entregué la vida mía. No me pidas que deje de quererte, después que te entregué la vida mía. Yo no pidas que deje de quererte, después que te Certainly te arrobas,, te quiero consumirlo. Aunque dan a tu caso como a ti. Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme Que daño puedo hacerte con quererte Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Si yo te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quedas como yo Consciente soy mi amor que nunca me querrás Tal vez mañana yo despierte solo Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz Consciente soy mi amor que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar a ver qué harías La diferencia entre tú y yo tal vez sería La corazón que yo en tu lugar Si te amaría Ya me voy para siempre Para nunca volver El amor que yo quise No me quiso querer Ya me voy derrotar Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejo Voy a vagar por ahí Trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No me voy derrotar No me sorprenda No me sorprenda que Mi hogar sea una cantina Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejo No me voy derrotado Aunque te alejes para olvidarme No lograrás tu negra intención Porque ya llevas dentro de tu alma Mi gran cariño y mi gran pasión Son falsedades o son caprichos O es un orgullo lo que hay en ti Tú me haces menos y eso me duele Me duele el alma y me hace sufrir No me hagas menos, no te me vayas No me desprecies, no me hagas más Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva el último aliento Con que te canta mi corazón Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva el último aliento Con que te canta mi corazón En el atardecer Me iré de aquí Me iré sin ti Me alejaré de ti Con un dolor dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás Que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Tiene esa cruz sin ti Que moriré de hastío Culpable no he de ser De que por mí Puedas llorar Mejor será partir Mejor será partir Prefiero así Que hacerte mal Yo sé que sufriré Y nave cruzará Un mar de soledad Adiós, adiós, mi amor Recuerda que te amé Que siempre te he de amar La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Si nuestro amor Se acaba Si nuestro amor termina Ya no me queda nada Para vivir la vida Si ya olvidaste todo También tus juramentos Y llenaste de lodo Mi mundo de recuerdos No más por tu soberbia No das explicaciones Encima me condenas Sin escuchar razones Sin terminar conmigo Ya no venías pensando Déjame estar contigo Aunque esté a tu lado Aunque no esté a tu lado Si me dejas No me olvides Por favor Nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero Tú sabes cuánto te quiero Que desde siempre te quise Si me dejas No me olvides Por favor Nunca me olvides Me voy a quitar Me voy a quitar de enmedio ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? No más por tu soberbia No das explicaciones Encima me condenas Sin escuchar razones Sin terminar conmigo Ya no venías pensando Déjame estar contigo Aunque no esté a tu lado The Father's Day Editions Volumen 4 Búscanos en nuestras redes sociales En SoundCloud Facebook, YouTube e Instagram Como Zona Music Records No te vuelvas No me vuelvas A decir que tú me quieres Mentirosa Siempre mientes Mientes siempre Que me cuentas A mí que sé tu historia Si me buscas Es porque te conviene Lo que digas Me lo sé ya de memoria Y ahora vete Ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Te aseguro Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Te lo juro Que te tengo que olvidar Ay amigo ¿Qué crees que pasó? Se me fue la que tanto adoraba Un papel me dejó en el buro Y una foto tirada en la cama Donde estaba colgada de un hombre Y sin duda Con él me engañaba Levanté tembloroso el papel Y leí cuatro o cinco renglones Pero el llanto cubrió mis pupilas Y lloré como lloran los hombres Yo no sé Que le debo a la vida Que me paga con puras traiciones Ella dice Que dejó la foto Para que mis ojos Lo vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Qué palabras tan crueles leí Qué manera de echarme al olvido Que se acabe esta vida infeliz Y que vengan las copas Y que vengan las copas de vino Ella vaga en el mundo sin mí Y yo vago en el fondo del vicio Ella dice Que dejó la foto Para que mis ojos Lo vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Yo me quiero ir Aaah Yo me quiero ir Yo meu долларов Yo me quiero ir Y yo của Yo me quiero ir Mira Yo me quiero ir Yo au